Dios me le bendiga a todos ustedes, me siento súper súper contento, saben que me mandaron estas imágenes de lo que se está viviendo en Estados Unidos, especialmente en Long Island, en Nueva York. Señores, los salvadoreños salieron, no les importó el frío, la gente ha salido a votar, miren, miren las imágenes, miren todo lo que se está viviendo allá, cuantos salvadoreños y lo más lindo y lo más precioso es, bueno, ya van a escuchar, ya van a escuchar los comentarios de los salvadoreños ahí en Long Island, pero miren qué masiva de personas las que van a ir a votar, señores. Miren, están esperando, no les importó el frío, pero estos salvadoreños de corazón y escuchen lo que más adelante van a decir estos salvadoreños. ¿Qué están diciendo? No, no tienen votos en secreto. La verdad que todo el mundo, ya no hay secreto. Todo el mundo está votando por allí. Por Bukele. Y les permitieran aquí a la IMEA, volvemos a votar. Vemos a votar. Y no, y deben de sentirse orgullosos porque estamos haciendo historia. Primera vez en nuestra vida que hemos votado para reivindicar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Él es el cónsul de aquí de Long Island. Me lo presento. Tenemos al cónsul aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué les parece? ¿Cómo están las elecciones? Pues bien, la verdad que estamos muy felices. Es un gusto, mira el pueblo. La verdad que sí, tenemos casa llena. Son apenas las nueve, ¿verdad? Y realmente hemos visto una afluencia bastante fuerte. Estamos trabajando como equipo del consulado y como voluntario, ¿verdad? Porque en el tema lo hizo. El único, Federico, el único que nos funciona ahorita es el DMV de Maryland. Ah. En afluencia. Bueno, porque es grande, pero aquí este es uno de los más que ha tenido más personas. Si no, y la invitación y el hecho está para que todos los salvadoreños de la IMEA salgamos a votar, ¿verdad? Demostremos que tenemos una cantidad de salvadoreños, que es bastante. Pero yo sé que hay muchos que todavía están en casa dudándose de venir. El proceso está avanzando. Tenemos equipos que están destinados a apoyarles. Hay carpas para que estén calientitos. El clima está bien, ¿verdad? Hay sol. Entonces, tenemos tiempo. Tenemos hasta las cinco de la tarde para votar. El tribunal se está poniendo las pilas y la gente que está adentro. Entonces, creemos que vamos a hacer números bastante buenos desde acá a Los Ángeles Nueva York. Correcto. Una pregunta. Aquí me están preguntando su nombre. Medirico Guerrero. Medirico Guerrero es para servirles. Aquí estamos. Estamos a la orden. Seguimos trabajando con el equipo. Y créanos que nos esperamos. Miren que este momento está me siguiendo. Pueden ver que hay varias cartas instaladas. Y está avanzando, ¿verdad? ¿Hasta qué hora va a estar abierto? Hasta las cinco de la tarde. Hasta las cinco de la tarde. Pero si hay preparación de ahí, el tiempo lo van a alargar. Esa es una decisión del tribunal. Esperamos que obviamente el tribunal, ya es de las cuatro y media, cuando vean la fila, ellos notifiquen y obtengan las autorizaciones debidas. Nosotros como consulado y equipo de voluntarios nos vamos a quedar hasta que vote el último autorizado. Aquí vamos a estar sirviendo a la gente de la comunidad. Ustedes pueden ver que están varios por ahí. Todo el equipo está trabajando porque esta espera, en este clima, que está un poco frío, sea cómodo. Y lo importante es que la gente está saliendo a votar. Es la primera vez que sea. Es la primera vez que se va a hacer. Lo seguro que se va a hacer es una cantidad bastante alta de Nueva York. Lo importante es que Nueva York quede sumamente alta y toda la día. Correcto. Y creo que puedo felicitarlo, consul, porque está muy bien de mi persona. Ustedes son un consul que ha trabajado por toda la comunidad zapadoreña aquí en Los Lailas. Y la verdad es que es un placer liderlo como consul. Y esperamos que siga adelante y ir trabajando por su pueblo zapadoreño. Muchas gracias, ¿verdad? Nuevamente agradecerles también a ustedes por este esfuerzo, porque lo están acompañando. Y como les digo, invitemos, sigamos invitándole a la gente que siga saliendo. Todavía tenemos varias horas. Tenemos ocho horas más por delante. Y el equipo, como les digo, estamos listos para dar la vía extra, para servir. Y el tribunal está bastante rápido. ¿Cómo les digo? A las cinco de la hora oficial que se cierra, ¿verdad? Si hay gente en fila, obviamente el tribunal va a notificar previamente y solicitar las autorizaciones. ¿Verdad? Pero nosotros nos vamos a quedar hasta que vote el último. ¿Verdad? Hasta que el último que autorice el tribunal. Ellos son los dueños, obviamente, del centro. Nosotros solo estamos ayudando en el exterior, ¿verdad? En la logística, en el orden. En que estén un poquito más cómodos y creando que vamos a hacer todo lo necesario para que el día de hoy puedan votar. ¿Verdad? Bueno, han escuchado las palabras de nuestro consul. La verdad es que es un placer estar aquí. Él está acompañando a todo su pueblo. La verdad es que esos son los líderes que nosotros queremos. Líderes que estén comprometidos con nuestra diáfora, con nuestros compatriotas, que siempre necesita de un buen líder en un puesto como el suyo, consul. La verdad es que es un orgullo. Gracias, ¿verdad? El placer es mío poder compartir con cada uno de ustedes. Y vamos a seguir, ¿verdad? De verdad les digo que seguimos. Vamos a darle con todos. Hasta que vote el último. ¿Verdad? Hasta que vote el último. Por presidente y por diputado. Gracias. Gracias a la vaca de Rafael. Gracias. ¿Puedes salir? No, para salir. Mira. Podemos tenerlo ahí a la mesa. Entonces, ¿quieren hacer una pregunta? ¿Quiénes? 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 Tú, no, lo vas tratando allí? ¿Quiénes? ¿Quiénes? No me gusta ver.